Doctor Garcés, buenos días, Daniel Montalvo y Omar Valdivieso le dan la bienvenida. Difícil creer que un conflicto con las características del que está viviendo ahora el este europeo puede haber iniciado hace tres, cuatro semanas. Esto tiene una larga data. Yo trataba de entender y algunas publicaciones académicas, no la primera página web que se te despliega cuando pones Rusia contra Ucrania, sino publicaciones académicas, te decían que esto podía tener sus orígenes en varias migraciones forzadas que datan del siglo XIV, antes de Cristo. Y que ya el tema geopolítico actual, como lo vemos, y que es el que realmente nos compete viene desde la constitución del Imperio Ruso, allá precisamente en el siglo XVI. ¿Es real, doctor, cuál es el origen primero de estas tensas relaciones entre Rusia y Ucrania? Países que en el imaginario del común del latinoamericano y del común de los ecuatorianos podrían hasta confundirse y creerse que es lo mismo. Buenos días, doctor. Buenos días, estimado Daniel, estimado Omar. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Efectivamente, este es un escenario muy complejo el que se plantea en la actualidad y para poder entenderlo, pues también necesitamos tener una visión de larga data. Necesitamos ampliar nuestros horizontes históricos y reconocer que las fronteras y las tensiones que han existido dentro de Europa del Este y acercándose hacia la zona de lo que es Asia actualmente, pues está llena de conflictos, está llena de un rico intercambio cultural y de largo no podríamos hablar de una heterogeneidad dentro de los pueblos. Incluso si nosotros vemos a estados constituidos en la actualidad, como Rusia propiamente y Ucrania, podemos ver que existe heterogeneidad dentro de lo que podemos percibir ya en lo inmediato con la separación de las repúblicas independientes que ahora todos conocemos de Donetsk y Luhansk, pues esto es nada más que una ilustración de la diversidad, de la pluralidad que existe incluso dentro de un estado. Podemos hablar de que este conflicto, el actual, el que estamos viviendo, empezó allá en 2014. Las relaciones tensas, las diferencias entre Rusia y Ucrania, como usted bien lo decía, podrían remontarnos en los siglos de los siglos hacia atrás. Ahora la pregunta es, este conflicto, el que viene en torno a la disputa sobre el control del denominado Donbass, que incluye estas dos repúblicas, arrancó o se inició, se hizo visible allá en 2014. Y desde entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la población étnicamente minoritaria del Donbass? Porque efectivamente el problema se evidencia. Quizás hay un primer viso, quizás hay una primera gota que derrama el vaso en el 2014. Sin embargo, es importante reconocer que este no es tanto un tema de control sobre un territorio, sino que es algo que se remonta. Quizás la discusión más cercana para entender esta situación debería remontarnos al menos a la caída de la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética y el pacto que se forma con la OTAN para garantizar la seguridad, tanto de Rusia en ese momento como de los países miembros de la OTAN, y los acuerdos de garantías de seguridad mutua, nosotros podemos ver los intereses que tienen todos los participantes de estos acuerdos por una coexistencia pasiva. En el momento, desde luego, en el momento en el que la OTAN, por un lado, comienza a expandirse más allá de sus primeros límites, de sus primeras fronteras hacia el oriente, es decir, hacia lo que actualmente es Rusia, Ucrania, etc., comienza también a existir, a percibirse esta expansión como una amenaza. Y ante esta expansión como una amenaza, pues los estados intentan mantener ciertas zonas de influencia. En este caso, en su vecindario inmediato próximo, Rusia intenta mantener cierta influencia en los países vecinos de tal manera que exista una suerte de escudo entre Rusia y lo que sería la OTAN. Cuando la OTAN se acerca a países y admite a países miembros, como Polonia, como Rumania, que ya son vecinos... Que eran integrantes del denominado Pacto de Varsovia, que en su momento era el contrapeso de la OTAN, en la época de la Guerra Fría. Empieza a reclutar países de lo que era el Pacto de Varsovia, ¿empiezan a desatarse estas tensiones, doctor Lentedirien? Sí, justamente, justamente, es precisamente, y Daniel acaba de darle al clavo en la cabeza con ese comentario, porque es precisamente esto a lo que hace alusión el presidente Putin de Rusia, cuando él menciona que en 1990, cuando todavía existe la Unión Soviética, se llega a un acuerdo oral de no expansión de la OTAN, de no expansión hacia el este, hacia el oriente, para reclutar a nuevos miembros, que desde luego, en este momento, eran miembros del Pacto de Varsovia. Evidentemente, en ese contexto, remontémonos un poquito a quienes quizás tenemos la edad de hacerlo, en ese contexto de la Guerra Fría, era impensable que la Unión Soviética iba a implucionar, iba a finalmente a fraccionarse lo suficiente como para crear repúblicas independientes. Entonces, no se podía avizorar en el mediano, o incluso a largo plazo, unas repúblicas independientes que eventualmente pudieran anexarse o que pudieran incluirse en la OTAN. Por eso, ese escenario cambia, cuando efectivamente, un año más tarde, la Unión Soviética implosiona, se crean estas repúblicas independientes, y con estas repúblicas independientes, por iniciativa incluso de muchas de ellas, salen del Pacto de Varsovia y buscan membresía en la OTAN. Esto, nuevamente, podemos imaginarnos todas y todas, podemos imaginarnos que genera una amenaza, pues la OTAN, su razón de ser original era establecer un contrapeso a la Unión Soviética. Exactamente. Y ahí vienen todos estos orígenes, pero una vez entendido este rápido contexto que hemos hecho, yo le pregunto, doctor Garcés, ¿podemos entender lo que está pasando en el este de Europa con este filtro de la historia de los buenos y los malos? Los buenos son los ucranianos, los malos son los rusos, o al revés, los buenos son los rusos, los malos son los ucranianos. ¿Es válido este filtro de contarnos la historia entre buenos y malos académicamente cuán útiles? Pues no tiene ninguna utilidad, me temo, estimado Daniel, y qué bueno que usted traiga a colación este tema. Creo que es una reducción innecesaria realizar semejante... Un poco ingenuo, por decirlo de una manera no grosera. Es un poco ingenuo reducir la historia así. Desde luego, claro que sí. Si es que analizamos el contexto amplio, ¿no es cierto? Evidentemente hay ciertas acciones que son reprochables. El bombardeo, por ejemplo, a la capital, a Kiev. Creo que todos los comentaristas y todos los analistas, y quizás incluso los menos informados estaremos de acuerdo en que es un acto de guerra que es injustificable. Sin embargo, desde luego que al analizar el contexto más amplio, podemos identificar que existen matices y que estos matices nos permiten entender las distintas posiciones entre Ucrania y Rusia. Pero recordemos que Ucrania parece simplemente ser el terreno en el que se está librando más bien un conflicto entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN para ser más específicos. Estos son los protagonistas de este conflicto y resulta que en esta ocasión el terreno en el que se está jugando la disputa es Ucrania. Y en esta discusión, evidentemente, para poder entender los intereses, tenemos que, aunque nos resulte difícil, porque ciertamente, Daniel, es más fácil escoger bandos, ciertamente es más fácil establecer esta dicotomía bueno o malo, pero no nos ayuda. Si queremos entender, y sobre todo, si queremos entender para llegar a una resolución, debemos matizar, debemos abrir, tener apertura, a conocer las posiciones y los intereses, muchos de ellos legítimos de las partes, para poder encontrar un punto de solución y convergencia. En materia ya de relaciones internacionales, ¿qué es lo que su área de experticia, doctor? Yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuán inteligente es que un país como Ecuador, que tiene, ya no son mercados emergentes para Ecuador, son mercados importantes, ¿no? Quizás no es el primer socio comercial, pero es un socio comercial importante. La Federación Rusa, el Este Europeo, incluso el mercado ucraniano, resultan interesantes. Varias mercaderías ecuatorianas llegan al puerto internacional de Odessa. Y le pregunto, ¿cuán inteligente es, como país, asumir una posición a favor de uno o de otro? Creo que la respuesta va de la mano de la pregunta. La realidad internacional ha generado unas interdependencias muy fuertes por parte no solamente de las grandes potencias, como podemos ver en la actualidad, sino que también por parte de los pequeños países con respecto a las grandes potencias. Y en este sentido, desde hace una década más o menos, el Ecuador realizó un esfuerzo grande de una inserción estratégica en el mundo en el que el aspecto comercial tuvo un gran protagonismo. En este sentido se abre esta línea estratégica de comercio exterior que busca mercados nuevos, busca mercados alternativos, más allá de los tradicionales como Estados Unidos o los vecinos países latinoamericanos o incluso los permanentes como Europa, ¿no es cierto? Entonces, en este esfuerzo, el Ecuador ha logrado establecer importantes relaciones bilaterales con países como Rusia, como Ucrania, como países de justamente de esta área que en este momento se encuentra en disputa. Y como usted bien menciona, Daniel, es fundamental tener presente que una diplomacia inteligente requiere justamente de esta apertura a conocer los intereses de las partes en disputa y lograr una resolución del conflicto de una manera pacífica. Esa es la razón de ser de la diplomacia, de hecho, y como podemos ver, lamentablemente parece que los esfuerzos de las grandes potencias no han dado resultados, pero esto no debería hacer que los esfuerzos de los pequeños países, en este caso como Ecuador, sigan el mismo camino. Creo que mantener la diplomacia y mantener, procurar un buen relacionamiento con todos los miembros, con todos los participantes de este conflicto es fundamental para llegar a una resolución. Doctor Garcés, quisiera invitarle al diálogo al señor Omar Valdivieso que ha estado calladito y yo estoy seguro que aprovechó para irse a preparar el café con piquete que estaba diciendo en el chat. Un cafecito. Doctor Garcés, muy buenos días. No, en verdad, muchas gracias. No está usted abriendo mucho la visión de lo que nosotros teníamos y lo que hemos estado viendo en los medios tradicionales que nos dicen una verdad y no podemos ver un poquito más allá. Muchos de nosotros o muchas personas estaban pensando que este evento, esta eventualidad, este problema viene de una semana acá, pero vemos que esto es de mucho tiempo atrás. Hemos estado nosotros también analizando un poco más allá. Vemos que también hay un problema de la colaboración que hubo Ucrania con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y que también ya el presidente Putin ya les dijo tiempo atrás que es un error histórico que hay que arreglar. Entonces, ¿cuál en sí es el conflicto ruso-ucránico? ¿Cómo se originó? ¿Desde cuándo? Sabemos que mucho tiempo atrás, pero la gota que llenó el vaso fue en 2013, 2014. ¿Qué podemos esperar nosotros? Muchos ucranianos esperaban mayor apoyo de la OTAN. Ahora se sienten solos. Dicen que les han dejado solos. ¿Qué mismo quiere Rusia con Ucrania? Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. Sí, varias preguntas, pero voy a intentar atenderlas una por una. He tomado nota. A ver, en primer lugar, es importante reconocer, y no es menor cosa, por eso quiero rescatar su primer comentario, Omar, porque es muy pertinente. Es importante tener presente que sí, a pesar de que hacemos un llamado a quizás la apertura al pluralismo, a intentar conocer los intereses y la posición de cada una de las partes de manera adecuada, este reduccionismo que hacíamos mención con Daniel, pues no solamente es de las personas, no es de los individuos, sino también incluso de las organizaciones. Y entonces, efectivamente, Omar, también se ha percibido una notoria guerra, si ustedes quieren, digamos, un notorio combate, por ponerle un nombre un poco más suave, mediático, en donde hemos podido ver que distintas fuentes de información han manejado, pues con sesgos muy evidentes, la importancia, ¿no? La importancia de situaciones como estas, en donde incluso la opinión pública es tan relevante, espacios, quizás como este, ¿no? Quizás un espacio como el que ustedes están generando, en donde se invitan a personas con alguna, con algún acervo académico que permite hacer un análisis más allá, quizás, de los bandos, ¿no es cierto? Más allá de los buenos y los malos, como hemos mencionado antes. Eso con respecto al primer comentario que hacía Omar, y segundo, ¿qué es lo que quiere Putin? Que quizás es la pregunta que engloba la temática que abordaba Omar. Yo creo que esa es la gran incógnita que tienen muchas personas y que tenemos, incluso en los espacios académicos. Porque, por ponerlo en términos sencillos, el escenario más preocupante no es qué pasa si es que Rusia pierde sus intereses, pierde este combate. La pregunta importante es qué pasa si es que Putin gana, qué pasa si es que Rusia eventualmente consigue lo que busca, qué pasa si es que los miembros de la OTAN y la diplomacia internacional no logran disuadir este esfuerzo bélico por parte de Rusia, porque inevitablemente la siguiente pregunta es ¿qué será lo siguiente que demande el presidente Putin? ¿Cuál será la siguiente exigencia que ponga Rusia a los países de la OTAN a Europa del Oeste? ¿No es cierto? Y entonces, de esa forma, nos... es... a este punto, nosotros conocemos, nosotros sabemos que la primera demanda inmediata que Rusia ha establecido como no negociable es la no expansión de la OTAN a Ucrania. en términos sencillos, entonces, la pregunta, la respuesta a la pregunta original de Omar es perfecto, no, ese es el primer inmediato interés de Rusia, eso es lo que Putin quiere en Ucrania, que Ucrania desista de su interés de acercarse hacia Occidente, de vincularse con la OTAN, seguramente, tampoco quiere que se firmen acuerdos de tratados, tratados de libre de comercio, como se había establecido hace una década entre Ucrania y la Unión Europea, y menos aún, como también se había establecido hace años atrás, se consolide la intención de Ucrania de ser miembro de la Unión Europea, entonces, ese es el interés inmediato, claro, en nuestra intención, como hemos mencionado aquí, de ver un poco más allá de lo inmediato, pues nos conviene preguntarnos, ok, si es que efectivamente Rusia consigue este reclamo que para muchos es legítimo, pues, ¿cuál será el siguiente? ¿Será que con esto Rusia se ve satisfecha? ¿Será que con esto bajan las armas? ¿O es que hay una intención mayor, hay un plan mayor dentro del cual este solo es un paso? Ahí surge esa duda, es decir, el juego de RISC nunca se detiene con la primera conquista, nos dicen por acá, y creo que eso acaba de ser corroborado con lo que dice, con las dudas que plantea el doctor Garcés. ¿Qué pintan los Estados Unidos? Ah, no, ellos no pueden perderse nada de esto. Es muy importante incógnita, ¿no? Miren, aquí hay algunos, aquí hay algunos factores a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y siempre hay efectos secundarios, quizás, dentro de las intenciones de las distintas, de los distintos países y dentro de los aptos, las consecuencias que se producen como efecto de las decisiones, ¿no? Miren, una primera consecuencia que podemos percibir es que, recuerden ustedes cómo hace nada más tres o cuatro años atrás, los jefes de Estado de Estados Unidos e incluso de Francia hablaban en términos muy negativos, muy pesimistas de la OTAN, ¿sí? El presidente Macron de Francia decía que la OTAN estaba básicamente en un estado comatoso. Que ya, que ya no era... Putin han revivido a la OTAN, si ustedes se dan cuenta, le han dado un nuevo protagonismo, han resucitado y le han sacado de ese estado comatoso a la OTAN y esto creo que es un efecto secundario que quizás entró dentro de los cálculos de Rusia, pero ciertamente no es bienvenido, ¿no? Entre las preguntas que nos llegan, doctor, nos están llegando justamente al 0961681108. Buenos días, una pregunta al doctor Garcés. Los países de Europa del este se unieron voluntariamente a la OTAN, entonces Rusia no está intentando chantajear a un bloque de países autónomos e independientes saludos. Los países, muchos países de Europa del este efectivamente fueron, por iniciativa propia algunos, de hecho, se convirtieron en miembros de la OTAN. Sin embargo, recordemos que la OTAN siempre pudo, si es que así le hubiera querido, siempre pudo rechazar esta membresía. La OTAN no estaba obligada simplemente por el deseo de los estados de adherirse a ella a aceptarlos. Y si es que efectivamente, y este es un gran si es que, si es que efectivamente la OTAN quería honrar el supuesto acuerdo que se había establecido con la Unión Soviética en 1991 de no expandirse hacia el oriente y recordemos que en relaciones internacionales lo pactado obliga, entonces pues la OTAN podía, y algunos dirán, debía evitar esa expansión, debía respetar lo convenido en ese momento en la Unión Soviética y para garantizar un ambiente, un equilibrio en las relaciones entre los miembros de la OTAN y sus, digamos así, su competencia en los países de la antigua Unión Soviética, pues la OTAN siempre pudo reconsiderar su expansión y no admitir nuevos miembros o quizás encontrar figuras alternativas, pero es justamente esta expansión que muchos dicen fue liderada por Estados Unidos y Europa se portó muy pasiva en este sentido, es decir, permitió que Estados Unidos libere esta expansión y admita nuevos miembros a sabiendas de que esto implicaba una amenaza percibida por Estado ruso hacia su seguridad, pues finalmente comienza, son gotas, las famosas gotas de las que hemos hablado que comienzan a llenar el vaso y que finalmente pues detonan y lo derraman en la situación en la que nos encontramos ahora. son las 7 de la mañana con 31 minutos acá están llegando algunas algunas preguntas y por acá nos dicen ¿qué tendría que pasar para que el conflicto que tenemos ahora que involucra a dos países Ucrania y Rusia se transforme en una guerra mundial como se alerta en redes sociales? pues lo que tendría que pasar es que efectivamente el poder quizás más evidente que puede que puede hacerle hacer competencia en materia militar a Rusia que sería Estados Unidos pues intervenga e intervenga activamente la señal más evidente de una intervención militar por ejemplo en este caso de Estados Unidos sería con con tropas y esto es algo que el presidente evidentemente es por eso que el presidente Biden de Estados Unidos en reiteradas ocasiones dentro de un mismo discurso ha enfatizado que Estados Unidos no enviará tropas a pelear por Ucrania y esto va de la mano de lo que esto reitero un poquito el comentario que hacía Omar hace un minuto cuando él decía Ucrania está sola y es efectivamente sí Ucrania en este momento está sola defendiendo su territorio en materia militar en materia de tropas las sanciones que se han implementado en contra de Rusia han sido económicas la ayuda que ha recibido ha sido en armamento pero no ha recibido ayuda en materia de tropas y para regresar entonces a responder la pregunta original ¿qué se necesita? ¿qué sería? ¿cuál sería finalmente ese empujón final que nos diga esto es una tercera guerra o esto es una guerra mundial es con la intervención de otra potencia en este caso Estados Unidos son las 7 de la mañana con 33 minutos cerramos esta entrevista con el doctor Pablo Garcés docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!